El Consejo de Dirección de la Base de Ómnibus de Bayamo está integrado mayoritariamente por mujeres. Ellas conducen allí el quehacer cotidiano y llevan adelante la igualdad de oportunidades. Desde que tengo 19 años estoy trabajando en lo que es la actividad de transporte. He transitado por diferentes puestos hasta hace cuatro años que estoy al frente de la entidad. Las tareas de la defensa y la protección física de esta base de transporte encuentran buen hacer en manos femeninas. He desempeñado varias responsabilidades en estos 38 años que llevo en este sector, que para mí es un orgullo. Dirigir las operaciones con entrega total a la tarea ha permitido escalar un nuevo peldaño en el rol de la mujer granmense en labores sociales. La experiencia de trabajo que tengo de hace 39 años, desde que empecé a los 19 años en la Unidad Básica Económica del Transporte, me ha dado pie a que pueda trabajar desde la casa, en un trabajo, como ya te lo dices, con tanta responsabilidad. Y la disciplina que existe entre el mando, mi voz de mando, los choferes y mis despedidores. Garantizar vitalidad del taller automotriz es oficio del especialista principal en su cotidiano andar por el mantenimiento del parque automotor. Estos 14 años para mí significan algo muy valioso porque se nota como la mujer hoy por hoy tiene un rol importante en la sociedad. El sector del transporte en Granma logra un alto por ciento de mujeres en cargos de dirección. Su labor es reconocida en los colectivos laborales. El trabajo de ella es maravilloso y creo que va a dar la pena el reconocimiento y que se tenga en cuenta que como ella hay muchas mujeres en Cuba que tienen esas tareas que lo hacen bien. Son las mejores mujeres que existen en el mundo ya que se enfrentan a una tarea difícil, complicada. Asumir esta tarea tan embarazosa, ella con crece lo han desarrollado en este colectivo de manera insoslayable. Es destacado el papel de la mujer granmenza y cubana por su protagonismo en todas las esferas de la sociedad. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.